Bueno, Carlos, se ganó un partido impresionante y se sacaron un poquito la soca del cuello. Te sacás la presión, se jugó firme, se jugó duro, se defendió muy duro, se jugó muy concentrado y como se dice, estamos vivos en la serie. ¿La ventaja quizás la sacaron en los primeros dos cuartos? No se trata de cuándo la sacás, para mí más importante cómo se la saca, defendiendo y muy concentrado, no permitiendo tomar rebotes. Pasa que es un equipo con un armador de la calidad de PP, no podés descansar ni un segundo porque en una secuencia de tres pases te bajas 6, 7 puntos y eso es lo mejor que hizo el equipo, mantener los puntos, vos sabés que tener 15 puntos adelante o más o 20 o 20 y pico, por ahí en un momento te vas a relajar, lo tuvimos, pero volvimos después del tiempo pedido, volvimos a ser duros e intensos defensivamente. ¿Este es el equipo que querés ver en Kimsa? Este es el equipo que está llegando a las instancias de playoff, que los juegos son diferentes. Yo lo que quiero ver es la concentración y la agresividad defensiva que mostramos hoy. ¿El mejor momento para Kimsa? No, es un momento que se continúa un playoff. Nosotros jugamos muy bien en Bahía, el primer y el segundo partido. Los dos partidos los jugamos bien, tácticamente, para llegar a un juego cerrado y nunca me escuchás hablar de árbitro. Lo perdí con fútbol antideportivo, con técnicas por tocar la pelota bajo la cancha. Son cosas que en playoff no existen, pero jugamos bien. Entonces yo quiero que incrementemos lo que hicimos en Bahía que lo que hicimos hoy, que aumentamos lo que hicimos en Bahía y que mantengamos ahora el domingo, que va a ser un partido que ellos no van a querer volver a su cancha con presión y nosotros seguimos presionados. Los primeros dos cuartos jugaron mal y esto le costó muy caro. Sí, sí, jugamos mal casi todo el partido y nos superaron ellos en ataque y también defensivamente creo que nos sacaron del partido. Así que con mucho mérito de parte de Kimse y nosotros hicimos un mal partido. Una mala fortuna porque quizás ustedes habían venido a buscar el primer juego que era más importante por la desesperación que tenía Kimse en intentar ganar un juego por lo menos. Sí, pero bueno, la verdad que es una serie muy pareja. Ya los partidos fueron los dos muy parejos y no es tan fácil, digamos. Ellos saben que están obviamente sin posibilidad de error y jugaron una intensidad muy alta y vinieron a buscar el partido y se lo llevaron. En algún momento 26 puntos, sacó Kimse de ventaja. ¿Era la diferencia que veías dentro del campo de juego? La diferencia que se saca es la que es y la que el partido terminó un poco con una diferencia un poco más baja, pero más allá de cuántos son los puntos, ellos nos dominaron el partido y no hay nada que discutir. Nosotros nos queda reagruparnos y venir a jugar el próximo partido y tratar de hacer un partido más que lo que nos daría el pase al cuarto de final. Ahora ser borrón y cuenta nueva. Seguro, hace así. Playoff hay que siempre resetear la cabeza y estar listo para el próximo. Gracias.